Más de 45.000 vacacionistas conocidas como los Spring Breakers llegaron a Cancún, Quintana Roo. En conferencia de prensa, el director de turismo de Benito Juárez, Francisco López Reyes, agregó que la temporada se inició en la última semana de febrero y está por concluir, aunque estimó que seguirán llegando los pequeños grupos de Spring Breakers. El funcionario señaló que la dirección a su cargo atendió con diversas acciones a los jóvenes turistas desde el arribo al destino, como la entrega de copias del manual de conducta con las recomendaciones a seguir para una estancia placentera y segura. Según dijo, en esas acciones diversas dependencias municipales se coordinaron para garantizar la seguridad de habitantes y visitantes en esta temporada, que concluye con más de 45.000 jóvenes turistas, lo que representa cerca del 25% más que el año anterior. López Reyes mencionó que en coordinación con la Armada de México, Marina y la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, se realizó una operación de vigilancia en la zona de playas, centros nocturnos y plazas comerciales. Esto continuó para verificar, entre otros aspectos, que los prestadores de servicios turísticos cumplieran lo ofrecido y se resguardara la integridad de los visitantes. Asimismo, añadió que en coordinación con la Dirección de Protección Civil y Fiscalización, se visitaron los centros nocturnos para verificar que cumplieran las medidas de seguridad y servicios básicos, acorde con la normatividad de ese tipo de establecimientos. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Can.